hola hola bienvenidos nuevamente al canal estamos hoy es jueves qué fecha es hoy jueves 11 11 de mayo ayer fue día de las madres mexicanas y quiero saludar a todas las madres pues mexicanas y que no sean mexicanas igualmente en todas partes del mundo saludarlas en su día que fue el día de ayer y pues que sean también todos los días del año bendiciones para todas ustedes y espero hayan tenido un bonito día de las madres miren la mariposa como anda cree que es una flor de verdad cree que es una flor y bueno son flores que compré en la tienda y pues solamente las compré para adornar mi fuente pues hoy es jueves como les digo ya es tarde y aquí ando recogiendo lo que fue mi casa el jardín ayudándole a mi esposo allá está mi esposo sentado descansando después de haber traficado todo el día hoy en nuestro jardín y pues te quería pues enseñar unas plantas que mi esposo me compró por el día de las madres vamos para allá estas son las plantas verdad que estas no las compraste a ver diles está en el teléfono son unas como les dicen begonias y están preciosas una amarilla en color amarilla y una en color naranja mira que hermosura de plantas unas begonias preciosas que me trajo te regalo del día de las madres mira quiero mostrártelas y yo le dije que me las colgara aquí y me las colgó aquí en el porche ahorita anduve lo que fue limpiando mi porche dándole una recogida y tengo mis pollitos tengo dos pollitos y estos pollitos los saqué en la incubadora miren en mis polluelos y hasta mi gato bueno pues anduve haciendo esto amigos el día de hoy por la tarde porque como yo les digo pues trabajo todo el día y en la tarde es cuando llego y me pongo a hacer cosas alrededor de mi casa y también a mirar mis plantas a admirarlas y pues a echarle su agüita y hacerle sus cariñitos miren qué hermosa está mi begonia de alas de ángel qué preciosa está el helecho este con la de zorro creo que si se le dice miren qué hermosos están el helecho este también chinito miren qué hermoso está miren mi operación ya va mucho mejor me operaron mi mano me hicieron una cirugía y llama mucho mejor mi mano disculpen que les muestro esto pero no quiero que van a decir que que me pasó en mi mano este otro helecho miren qué precioso está mi pues mis plantas todas están preciosas es el hecho que no quería retoñar muy bien y ya está miren retoñando lo bien que va acá tengo una plantita de cinta este es un como les he dicho en otros vídeos este es este nació es nogal es un árbol de nogal esta es la chiflera que retoñó este es como como un tulipán uno viscus pero este creo que es en color rojo y acá tengo un alcatraz creo que si se le nombra ustedes háganmelo saber en sus comentarios miren esta que preciosa este otro tulipán blanco también está hermosísimo precioso que están mis plantas alguien me hizo mención de lo que es este el este es el orégano no entendí muy bien qué es lo que me dijeron que tenía que cortarle pues miren como ven ya va a florear y no me acuerdo me me dijeron algo que tenía que cortar unas varas algo así pero no entiendo cuáles son o que de qué estaban hablando pero yo nunca lo corto nunca lo puedo ni nada y siempre se mantiene muy bonito miren esta planta de que tengo de cinta miren cómo se le ha ido en crecer y crecer la tengo en este macetero de barro pero adentro está en otro macetero de plástico y está nomás metido en el de barro miren la plantita esta que es una begonia miren qué hermosura de begonia tengo preciosa y miren mi planta de la oreja de elefante creo que si le dicen ustedes corríganme porque ustedes saben más que yo miren lo precioso que están sus hojas hermosísimas las plantas acuáticas que tengo aquí están divinas una vez que haga frío pienso sacar todo esas y ponerlas adentro de mi casa ya sea en una cubeta con agua pasarlas por allá el aquí tengo otra chiquita miren mi mi calanchoe el amarillo y tengo otro en color blanco y les ha adorado la flor cantidad acá tengo este otro en color rojo miren esta planta que hermosa está acá tengo una mala madre y bien qué bonita y tengo un crisantemo que ya me está floreciendo miren me está floreando bien bonito está precioso y acá tengo mi planta está está como se le llama la rible trigo la algo así la roja trigo la algo así no estoy muy mal amenazado con los nombres amigos este es otro calanchoe mire qué grande y hermoso está este es otro calanchoe que tengo bien bonito están bien bonitos mis plantas miren en esta parte de aquí se meten mis gallinas y ahí me andan haciendo travesura y media las gallinas aquí tengo este otra planta como les dicen a estas amigas siempre se me olvida el nombre discúlpenme cuando estoy grabando se me olvidan los nombres y bueno está preciosa acá tengo otro pino pues más bien dicho es mi pino allá tengo plantitas de chile diferentes tipos de chile esa que está ahí grande esa es una planta de ah de nogal que tenemos que sacarla la verdad porque estamos cerca a la casa acá tengo otro hibiscus y hay hasta otro hibiscus miren aquella planta morada no sé su nombre pero miren qué hermosa la flor qué preciosa esta es una mata de chile quipín creo que si le nombran quipín y pues al rato me empieza a dar mis chilitos ya trae mira ya trae florecitas y al rato empieza a dar sus chilitos en esta es una planta de hibiscus que es un hibiscus en color amarillo ya se los he mostrado en otros vídeos con su floreación lleno de floreación y se mira precioso hermoso miren estas como se ven allí han ido en crecer en la planta en la parte esta de abajo tengo estos pues como les dicen aloe vera sabilas son sabilas estos son unos lirios o lilis no sé cómo les digan este es un rosal que ya terminó con su floreación y necesito cortar sus botoncitos que quedaron allí en la parte de allá tengo una creo que que le dicen platanitos que ya que está allá y tengo un a una orquídea que ahí va despacito agarrándose pensé que se me había acabado pero no retoñó acá tengo otra de estas miren qué bonita está también preciosa acá tengo otro como les nombran estos helechos espárragos un espárragos y mis begonias mi geranio qué hermoso mi árbol de plátano qué bonito está me retoñó después de la helada que tuvimos tan fuerte cuando fue la última helada creo que fue no estoy segura si fue en enero o en diciembre cuando fue la última helada enero o diciembre no te acuerdas tú en diciembre verdad creo que fue en diciembre si la última helada fuerte que se nos helaron las plantas fue cuando las teníamos guardadas y se nos helaron aún guardadas estoy hablando con mi esposo en esta parte de aquí tengo miren este otro que yo les digo les digo chisme no sé cómo les digan yo les nombro chisme a ellos y a ellos pero no sé cómo se les diga amigos este es otro calancho es tengo varios calancho es miren preciosos y que tengo mi vanguera tirada aquí tengo otro hibiscus este es en color rojo pálido un rojo pálido miren como los gallinas me tumban todo amigos todo me tumban al piso estas gallinas tengo unas gallinas y las saco mi esposo y yo las sacamos un rato para que no se estresen tanto pero creo que las los estresados somos nosotros porque nos dejan todo tirado todo volteado al revés estas gallinitas y aquí tengo un como le dicen a este un jade creo que sí un jade no estoy muy segura háganos saber ustedes en sus comentarios acá tengo otros grisantemos miren este ya me lo va a florear este todavía le falta este también ya va a florear vamos a ver a mira este es el color de su flor acá tengo otro espárrago tengo hierbabuena también y tengo lo que es otro calanchoe por acá tengo lo que son mis colloles que estoy muy orgulloso de mis colloles preciosos y mis lirios en esta mesa que tengo que limpiar aquí andaba haciendo eso amigos y al final me fui a limpiar mi porche porque necesitaba hacerlo hasta la gata tengo esta maceta llena de flores miren cómo está de preciosa y esta canija que en todos mis vídeos salen ustedes la pueden ver en todos mis vídeos le había puesto un collarcito donde lo dejó quién sabe quién sabe dónde dejó el collar ya no lo trae esta canija miren bueno pues miren cómo está mí a mi maceta llena de flores preciosa 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 y mi esposo me hizo este macetero el día de hoy y puse mi el hecho puse un el hecho aquí miren y espero que si se agarre bonito y se reproduzca y pues se ponga bien precioso lo que es mi mi el hecho miren así está mi casa todavía me falta todo este lado de aquí poner más colloles quiero poner todo lo que es todo es este lado puros colloles y les irán mi esposo había plantado esta matita y las gallinas se la bornearon toda miren a quién está aquí hay perdón miren quién está aquí miren qué hermosura este es mi nina y tito él es tito y ella es nina hola nina hola mamá ya no tiene comida ni la ahorita le vamos a poner comidita y esta otra maceta déjame te enseño esta otra maceta también me la hizo mi esposo puse otro espárragos porque estos espárragos ya tenía tiempo de tenerlos y no los había puesto y ya necesitaba hacerlo también está mi esposo la hizo pusimos una amor de un rato alguien en el vídeo anterior me comentó que enseñe mis figuras que tengo porque me gusta mucho poner adornos figuras en mi jardín y miren les voy a mostrar esta hermosa marranita que tengo aquí con sus marranitos pero están unos de ellos tienen sus orejitas quebradas y por acá tengo mi hermosa tortuga tengo mucho tiempo de tener a mi tortuguita les voy a decir que en esta en esta en esta empecé mi cinta y ya vieron la grande que está mi cinta miren acá tengo mismo mis gerani mis geranios mis begonias mis begonias tengo mis hermosas begonias y mis calancho es mira preciosos 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 tengo esta como se llama ripple ripple jade tengo este otro que es como tipo sábila algo así y por acá podemos ver a kiko este es kiko amigos kiko saluda papá hola y hola hola es kiko mi cotorrito y pues aquí tengo más suculentas miren qué hermosura de suculentas que tenemos por acá miren preciosas este yo no sé pero yo les digo que son como margaritas no sé díganme ustedes en sus comentarios y acá tengo más suculentas esta se me hace que es la misma esta esta y esta se me hace que es la misma ustedes déjenme saber en sus comentarios si son la misma suculenta porque no conozco mucho de lo que son las suculentas y esta también miren qué preciosa va se va componiendo bastante y me da bastante gusto está bien bonita yo no sé cómo se le nombra pero cuando la compré me dijeron que se le llamaba velo de novia no sé ustedes díganme en sus comentarios los que saben miren acá tengo otra otra suculenta preciosa hermosa y iren acá tengo de esta que tengo acá puse en esta macetita pero también le puse un calanchoe eso ahí va mixteadita pero bien preciosa preciosa tengo esta otra suculenta no sé esta tiene su nombre que iré me ver a ver cómo se llama eche vería pilus pilus algo así pulus pilus pilus déjame ver porque así es que no puedo agarrar nada con la mano me duele mucho mi mano pulus algo así amigos no sé cómo se le pronuncie eso está esta hermosa eche vería también miren la flor la flor que hace así como una flor preciosa y en esta pues también tengo otra otra suculenta que también yo creo que son una eche vería y esta esta son dos estas creo que es la lola y esta es si no estoy mal es esta o es de las otras que les mostré pero esta sí me acuerdo que es una lola pedacito de la lola y en esta parte de aquí tengo mira estoy haciendo más plantitas de las otras iguales que tengo y por la parte de allá donde están mis mis cacatúas tengo esa mala madre que está bien bonita bien bonita y hay hasta mis hermosas cacatúas que ahorita las voy a meter ya para dentro de mi casa y también pues ya recogernos todos porque ya es tarde y acá están mis gallinitas y pues yo creo que hasta aquí voy a parar mi vídeo el día de hoy porque no lo quiero hacer demasiado largo pero pues esto es una parte de mi jardín y esa es la parte trasera de mi jardín espero que te guste y si te gusta suscríbete al canal activa la campanita y no olvides de comentarme también dime dónde me ves me gusta saber mira dónde está esta monada y bueno pues así estamos el día de hoy después le voy a hacer otro recorrido por allá porque tengo mis bogambilias flores siendo bastante están llenas de flores y luego les muestro por aquel rumbo de allá bueno pues me despido bendiciones cuídense los quiero a todos y no olvides de suscribirte activar la campanita y comentar hasta luego bye 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 y y y